Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Nos reunimos nuevamente para explicar la guía de trabajo integrada número 12 en las asignaturas de Consumo, Calidad de Vida, Matemática y Educación Física. No debes olvidar escribir tu nombre y apellido, curso y fecha. El objetivo de la guía va a trazar en la perspectiva de la responsabilidad que cada uno pueda reconocer de manera positiva la salud física y mental asociada a un plan de trabajo o un plan de ahorro en el hogar. En las instrucciones, cualquier duda que tú tengas asociada a esta guía puedes hacerlo al correo institucional o a los correos de los docentes de cada asignatura. En la asignatura de Consumo y Calidad de Vida, recordaremos las estrategias de ahorro en el hogar. Ahorro es la acción de guardar dinero para el futuro, reservar parte del gasto ordinario para evitar un gasto o un mayor consumo. Es la diferencia que existe en el ingreso disponible y el gasto efectuado. En el ítem número 1, debe responder, es una pregunta abierta asociada a una reflexión personal. Si te cuesta llegar a fin de mes, ¿y cómo puedes ahorrar? A través de los puntos, puedes tener un conocimiento mucho más acabado del ahorro. Posteriormente, debes comprender que hay algunas precauciones básicas para evitar fugas en tu hogar o en el aumento o gasto extremadamente peligrosos que puedan ocurrir. A continuación, se desarrollan las actividades propuestas en estos ítems. Además, corresponde el contenido de la unidad y están destinados al cumplimiento del proyecto de comprensión lectora de nuestro establecimiento. En el sector número 2, según lo revisado, responde las siguientes preguntas. Hay tres preguntas en las cuales tú debes contestar en base a lo que tú pudiste comprender o lo que tú puedes asociar. Las preguntas de metaconexión residen en lo siguiente. ¿Qué es lo que aprendí? Que el consumo racional mejore la calidad de vida. Que aprender a diferenciar, seleccionar y elegir influirá positivamente en una economía familiar. Que reducir los gatos en casa, en los suministros básicos como el agua, el gas o la electricidad, contribuye al ahorro familiar. Para profundizar todos estos conocimientos, puedes acudir a este link en el cual te puede ayudar para integrar mucho más esa asignatura. En la asignatura de matemática, encontraremos lo siguiente. Multiplicación de fracciones y división de fracciones. En la multiplicación de fracciones, se debe multiplicar en forma horizontal. O hacia un lado, como lo ejemplifica el número 1 y el número 2. En la división de fracciones, se debe multiplicar cruzado. Primero de izquierda a derecha. Y segundo de derecha a izquierda. Ejemplificación del número 1 y el número 2. Posteriormente encontrarás 15 ejercicios asociados a 5 de multiplicaciones, 5 de divisiones y ejercicios mixtos asociados a multiplicación y división. Pasamos a educación física. En educación física, recordaremos el ejercicio anterior, que es un squat jump o un salto vertical incorporando los grupos musculares del tren inferior. Para esta oportunidad, como ejercicio nuevo contenido, nos haremos el climber o el escalador. Si te das cuenta, hay 5 puntos importantes donde tú debes asociar de toda la parte técnica. Es importante destacar que esta es una posición de plancha. La cadera no va hacia arriba ni hacia abajo. Siempre es lo posible estabilizar todos estos grupos musculares para trabajar la zona media, incorporando abdominal, dorsales, glúteos, isquiotibiales y cuádriceps. En el plan de entrenamiento, emplearemos los siguientes ejercicios. En la parte de calentamiento, un pirámide ascendente con ejercicios que ya lo hemos realizado. Es importante entender que estos van de forma progresiva, con una cantidad de 3 segundos aproximados. Si necesitas más tiempo, lo puedes hacer. En la resistencia muscular y cardiovascular, emplearemos un sistema de entrenamiento ANRAP. En este caso, son 6 ejercicios en el cual tú debes hacerlo la mayor cantidad de veces en un tiempo determinado de 20 minutos. Es importante destacar que debes trabajar con la frecuencia cardíaca, que eso te va a permitir ver la intensidad del ejercicio, tanto en el calentamiento o en la parte principal asociada al ANRAP. Cualquier duda o consulta, puedes acceder al link, donde te permitirá identificar el movimiento o la precisión de esta ejecución. Recuerda que en educación física tratamos siempre de trabajar con un vocabulario asociado a lo que es un plan de entrenamiento y los sistemas en el cual tú vas a trabajar. Más abajo, y en la parte final de la guía, encontraremos el solucionario de consumo de calidad de vida, asociado a este recuadro, y a matemática con los ejercicios que se entregaron a continuación. Bueno queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra guía número 12, espero que se encuentren muy bien y sigan participando y realizando las actividades que corresponden semana a semana. Hasta luego, cuídense mucho, nos vemos pronto.